En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Es un gusto volver a estar aquí con toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Pues toda la audiencia que la estima, la aprecia, en todo lo que usted se merece. Senadora, ¿nos van a hacer la reforma agraria por la puerta de atrás? La famosa JEP, ¿no es eso? Y la famosa JEP con sus jueces y con sus sociólogos y con sus antropólogos, ¿eso no tiene por objeto quitarle la tierra al que es dueño de ella para hacer una reforma agraria? La venezolana, ¿qué piensa usted? Pues doctor Londoño, usted sabe que a mí me gusta su programa para hacer una introducción didáctica de todo el fenómeno de lo que ha sido la lucha por la tierra, el mito fundacional de las guerrillas, sobre todo la del ELN, y vale la pena que abordemos este tema desde el origen, si usted está de acuerdo. Claro que sí. Bueno, todas las aproximaciones frente al diseño de una política pública rural en Colombia que enfrente de verdad los obstáculos para que esta política pública rural sea exitosa vienen terriblemente desde hace décadas con un sello ideológico que termina desnaturalizando la efectividad. Desde el origen viene cargada de justificaciones ideológicas que ya están demasiado trasnochadas, doctor Londoño. Olvidan tantos antecedentes, incluso de la historia de violencia, que todos los esfuerzos siempre, siempre son justificados para generar un activismo judicial que, como lo dije en plenaria, termina haciendo mucho daño. El activismo de la izquierda ahora antepone la palabra justicia a los objetivos que buscan, porque recuerde, la tiranía de las causas justas o el fascismo de los buenos es la esencia de lo que es el progresismo hoy, esa modificación de los comunistas en progreso, pobres, dueños de las causas justas y todo lo que tocan lo pervierten. Cuando usted habla de justicia agraria, de justicia ambiental, de justicia social, pregunto yo, doctor Londoño, ¿es que la justicia no es una? ¿Es que no hay un principio constitucional de igualdad frente a la ley? Ahí es el primer error que ellos cometen malintencionadamente y que de este lado los cobardes le copian, porque siempre hay que tratar de quedar bien. Entonces, este país ha hecho unos esfuerzos, sí, no suficientes, eso es verdad. Millón seiscientas mil, setecientas mil hectáreas han sido adjudicadas por lo menos en 60 años, eso es muy poco. Se ha hecho un esfuerzo que termina dañándose precisamente porque usted con carga ideológica no resuelve la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, usted no resuelve el que no haya agua, usted no resuelve el que no haya acceso al crédito, usted no resuelve el fenómeno de violencia que usted no puede ir a su finca, usted no puede producir nada por la extorsión, por el secuestro, porque lo asesinen, usted no resuelve el problema cuando no hay vías. Entonces, siempre la disputa con la izquierda, que tampoco la hemos sabido dar de este lado por falta de valor civil y muchas veces de conocimiento de muchos de los que están del lado nuestro, es que si usted quiere eficiencia en el resultado, tiene que trabajar sobre variables de realidad. Una de esas variables, por ejemplo, de las que se olvida la izquierda es que la herencia también es una reforma agraria. Se les olvida que existe prescripción adquisitiva de dominio, entonces usted lleva 80 años sobre un predio y le toca enfrentarse al Estado porque considera que es baldío, que esa es la gran tragedia del llano, incluso de una parte de Boyacá. Sobreestiman el valor de la tierra, doctor Londoño, cuando la tierra vale por lo que usted le ponga encima. Entonces, cuando atacan la ganadería, por ejemplo, se les olvida que lo más fácil es usted comprarse un puñado de reses y ponerlas en una tierra porque usted no tiene plata para más, porque no tiene acceso. Entonces, todos estos esfuerzos que se han hecho, incluso desde la ley 160 del 96, donde se declara la función social de la tierra, ¿cómo vamos a cumplir con esa función social si el campesino, el mediano, incluso el gran ganadero todavía se enfrenta a obstáculos estructurales de acceso? Pero es siempre la miopía con la que la izquierda nos quiere contaminar todo y la falta de valor civil de este lado para poder desenmascarar los propósitos y trabajar sobre un mismo objetivo. Yo sí creo que falta una reforma rural integral, pero no contaminada de ideología. De ahí a donde pasamos, del 96 a donde pasamos, acuérdese, toda esta lucha mía que me significó la crucifixión permanente y la rotulación como despojadora de tierras, que fue ser la crítica de la ley de víctimas y restitución de tierras que sólo con su nombre ya se vuelve un objeto imposible de controvertir. Nuevamente, la tiranía de las causas justas, lo que se vuelve inapelable porque usted se convierte en malo por querer ir en contra. No, es que aquí pretendieron, con la ley 1448, que creó nuevas víctimas de despojo, pero ya legalizado por el Estado, que la carga de violencia, de desplazamiento y de despojo era para la parte más débil. Y ahí vemos campesinos con media hectárea sacados de su predio, con cinco hectáreas de tierra y vemos una tragedia humanitaria sin precedentes, donde la Corte Constitucional se quedó pequeña, siendo tan proclive y tan emocional, muchas veces generando desequilibrios, a mi juicio, para proteger al más débil. Se quedó corta, se quedó corta la Comisión Interamericana y la Corte, se quedaron cortas porque hasta allá hemos enviado información. Sólo hasta el 2016 fue el primer pronunciamiento a través de la sentencia C-330 que pide y que exige, primero, que se regule, cuando el afectado es lo que se denomina un segundo ocupante, un campesino que vive, sobrevive de su predio, no tiene otro ingreso. Y lo dejaban tirado en la calle, doctor Londoño. Es que yo tengo unas imágenes tan desgarradoras que le cuento que el dolor sirve para forjar un poco más la templanza cuando usted tiene que enfrentar la injusticia. Los principios que se violan, que para cualquier abogado serían improbables de ser violados, pero que en este país, como todo es narrativa, todo es cuentico, todo es historia, uno de los que yo más he cacareado es el principio de acción sin daño. Usted no puede tener una ley que le haga daño a las personas. Y mucho menos a los sujetos de especial protección constitucional, como es un campesino, no existe la doble instancia porque la satanizaron, dijeron que es que había que devolver a toda velocidad la tierra, violando garantías judiciales que son derechos humanos. Y el principio de inmediación de la prueba, doctor Londoño, porque el juez que recauda pruebas es simplemente un notario que las recaude y las manda a un tribunal lejísimos en ciudades que seguramente muchos campesinos ni siquiera conocen a que decidan decisiones completamente absurdas. Entonces, logramos, después de N modificaciones de una propuesta que llevo haciendo desde hace 6, 7 años, doctor Londoño, que obviamente no recibí ningún apoyo en el gobierno de Duque, que era bastante temeroso de enfrentar estas decisiones, logramos que pasara, por lo menos en primera vuelta, y le voy a contar algo inédito, está un poco retrasado para pasar a plenaria por los conflictos políticos entre bancadas. Logramos, logré yo con mi equipo de trabajo sentarme con los grupos de la izquierda para diseñar en varios artículos el implementar lo dicho por la sentencia C330 de no sacar a la calle, a la calle, a los campesinos más pobres. Estamos esperando cómo sigue evolucionando. No es suficiente, pero es algo en lo que estamos respondiendo y de verdad que nunca pensé yo que hubiéramos logrado un consenso con la izquierda. ¿Qué pasa con la jurisdicción agraria? Entonces, de todo lo que le he contado, resulta que la jurisdicción agraria viene del acuerdo de paz con las FARC. Usted lo recordará, doctor Londoño, el primer punto que se llama Reforma Rural Integral. Porque Santos no tuvo ningún reparo para volverse famoso y ganarse su Nobel y seguir cacareando todas las mentiras que sigue cacareando, sobre todo con los europeos que le creen, y va por el mundo, y creo que le pagan un montón de miles de euros por ir a decir cosas que no son ciertas. Entonces, resulta que el acuerdo era el fenómeno de violencia en la tierra, porque usted sabe que la izquierda tiene cemento en el cerebro, es inamovible. ¡Listo! ¡Vamos a entregar la tierra! Pero nunca sentaron a los gremios que producen a través de la tierra. No les importó a qué había que pactar, cómo fuera, y a lo que costara, porque no le importaba a nadie que fuera ciudad, sino allá en la ruralidad. Le voy a contar cuánto se han gastado para que usted se horrorice. ¿Cuánto se han gastado en asignación? Y esta fuente de información proviene de la Contraloría General de la Nación, un informe de hace un mes largo. Pues resulta que en inversión en Reforma Rural Integral llevan 45 billones de pesos. Quiero saber dónde están los grandes proyectos rurales de producción de comida de la tan cacareada, como dicen los de la izquierda, que quieren seguridad alimentaria, que no haya importación, incluso que no se importe el trigo, porque es que aquí lo tenemos que producir, como si usted pudiera sembrar papas en la Guajira. Pero bueno, a eso nos enfrentamos nosotros en debates absurdos. ¿Cuánto dice el informe de Fiscalía de tierras que recuperaron de las FARC? Que eso es relativo, porque la recuperan de pronto en papeles, allá llega un fiscal, hace presencia y vuelve y se va, pero la cifra es significativa. 186.000 hectáreas, sobre todo en el departamento del Caquetá. Cartagena del Chairá es el municipio por excelencia que fue controlado por el bloque sur de las FARC. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se recuperaron? ¿Qué pasó con esos 45 billones? No, todo es insuficiente, porque ellos necesitan los jueces, porque usted sabe que otra manía de la izquierda es controlar la justicia, donde usted ya se le convierte en imposible llevar un litigio, donde hay un equilibrio en las garantías judiciales y garantías procesales. ¿Qué viene ahora? Una jurisdicción agraria que viene sin siquiera concepto del Ministerio de Hacienda sobre su impacto fiscal. No estuvo incorporada la propuesta cuando se discutió en el Presupuesto General de la Nación ni en el marco fiscal de mediano plazo. Quieren 32 jueces agrarios que valen 66 mil millones, cinco tribunales agrarios con tres magistrados cada uno, ya no les son suficientes los de restitución de tierras, esto vale 21 mil millones, un magistrado auxiliar por Corte Suprema de Justicia, sala civil agraria que cuesta 11 mil millones y dos magistrados Consejo de Estado 16 mil 700 millones. Ahora, yo sí creo que hace falta destrabar líos agrarios, líos rurales, porque hay de todo, doctor Londoño. Usted que litigó tantos años, aquí hay litigios desde sucesiones, problemas de titulación, sobre todo por la informalidad en la que se ha llevado a cabo la titularidad de la propiedad privada, aquí hay un fenómeno también de esos microfundios como hace usted con un campesino de Boyacá con ocho hijos, aquí hay problemas de invasión de tierra, 7 mil hectáreas invadidas en el norte del valle, por Dios, quiero saber cómo se van a resolver, ¿será que con esta estructura que tiene un costo por lo menos de 400 mil millones de pesos, la JEP vale más de 600 mil millones, ¿van a resolver el lío? Y resulta que se logró que la JEP agraria, que era una propuesta anterior a esta, no pasara porque las mismas cortes se opusieron, porque podía haber el riesgo de lo que se llama cuando hay una confrontación de posturas entre cortes, un choque de trenes, cuando había esa disputa dijeron no y tampoco las cortes querían una corte adicional agraria de cierre, qué manía, qué obsesión la de la izquierda por ponernos jueces en todo lado, se acordará usted doctor Londoño de los jueces del horror de Hitler y como les he dicho tantas veces, si usted quiere reformar, haga las reformas acorde a la naturaleza de los problemas, necesita jueces agrarios, perfecto, necesita tener una adición en el tribunal que ya exista civil y agrario, ponga más, pero esto es una estructura enorme que de entrada con el sesgo ideológico con el que viene contenida, no se va a resolver el problema rural, sino que a mi juicio se va a agudizar, en este punto es donde estamos ahora, qué va a pasar, bueno, ahora las cortes quedaron contentas porque no hay corte y tienen 400 cargos de burocracia judicial para repartir donde allá estarán el equipo técnico de filósofos, sociólogos e incluso digo yo en tono de burla de astrólogos, que es lo que les falta doctor Londoño. Es lo que les falta senadora, reformas agrarias se han hecho con resultados que son visibles y tangibles, ¿qué tal la reforma agraria en Venezuela? Hicieron la reforma agraria como les gustaba, resultado hambre, hambre en Colombia pese a todos los problemas que usted menciona que son reales, que son tangibles, que hay que resolverlos en Colombia hay una estructura agraria que nos permite comer y tenemos exportación de algunos productos y tenemos una situación que es envidiable en muchos aspectos y preocupante en otros, mire usted la propiedad cafetera, la propiedad cafetera se convirtió en un microfundio que se ha vuelto peligrosísimo para el porvenir del café, demasiados propietarios para la misma tierra y sin embargo producimos el mejor café del mundo contradicciones pero que producimos producimos senadora no será que la JEP va a espantar a los que están produciendo y van a arruinar la escasa inversión que se está haciendo en Colombia para la tecnificación de los cultivos para la mejora de la calidad de la producción en tantos en tantos sectores porque hay cosas positivas que no se pueden ocultar senadora mira este país tiene una capacidad de supervivencia frente a la adversidad que yo sí le digo que gracias a la política uno conoció sí fenómenos de corrupción la maldad la la estos defectos digo que uno de los peores defectos del ser humano que es la avaricia la codicia pero también conoció una Colombia que de otra forma yo jamás hubiera conocido y es la Colombia que en la adversidad produce produce bien a pesar de estos mitos fundacionales de esta narrativa de izquierda a pesar de haber cooptado en los colegios y haber modificado la historia con todo y eso la gente sigue sobreviviendo a la adversidad pero yo pienso doctor Londoño uno cree que toca fondo yo no sé si nosotros ya tocamos fondo con este gobierno pero lo que hay que reconocer es que este gobierno está también por culpa y responsabilidad de muchos de los de este lado yo me eximo y usted también está eximido porque hemos guerreado mucho pero de este lado lo que se llama la derecha cobarde la que está permitiendo la ley de amnistía en España de una forma grotesca amnistiando crímenes de lesa humanidad para que Sánchez siga en el poder lo que es por ejemplo la desnaturalización simplemente de la realidad biológica de hombre mujer y de los niños en Estados Unidos en el primer mundo doctor Londoño estamos enfrentando un nivel de conciencia pervertido donde usted se aterra de ver jóvenes holandeses o alemanes que no tienen problemas de lo que uno necesita para sobrevivir tienen resuelto su problema de calor de frío de alimentos si no hay trabajo hay un subsidio y se vuelven imbéciles y le ladran a la policía y se sienten perro o gato y yo digo ¿qué nos pasa? ¿será que esos holandeses y alemanes por qué no vienen? a ver cómo sufre la gente en las zonas rurales donde para conseguir agua en vez de tener una política pública coherente sobre el agua y no ideologizada como todo lo de ellos ¿por qué no van a la África a ver cómo se demora una mamá tres kilómetros con tres niñitos recogiendo agua de un pozo a ver si esa señora tiene tiempo para ser imbécil y sentirse perro o gato entonces aquí hay una hay una disputa entre la realidad que hoy a hoy lo que vivimos hoy en Colombia cada vez que se pronuncia Petro uno de sus ministros yo me siento como el joven del primer mundo que se siente perro y que ladra o que se siente gato y ladra y frente a esa realidad que de alguna forma nos desmoraliza hay que seguir luchando y repito yo quiero pensar que tocamos fondo con esta barbaridad de gobierno ya vi usted el desplome de Gustavo Petro a la velocidad del rayo después de que confeccionaron su imagen y después de que es un hecho que recibieron platas ilícitas y nos sigue llevando con reformas al desplome de Colombia pero yo confío que esa Colombia que he conocido que ha salido adelante sea una barrera aquí no podemos seguir comprando fantasía revolucionaria en un país que se merece vivir mejor pues hagamos votos porque esta justicia especial se empiece por ser justicia es decir que le dé a cada uno lo que corresponde y que le dé seguridad la justicia está basada en el valor fundante de la seguridad sin seguridad no hay nada y sin seguridad no hay trabajo y no hay inversión y no hay producción y no hay nada hay que darle seguridad al campesino que de veras produce como son miles los campesinos colombianos que producen y que trabajan y que trabajan la tierra que no sea la JEP la ocasión para perseguirlos para dejarlos en la mitad de la nada para quitarle seguridad y para condenarnos al hambre miren el ejemplo de Venezuela miren tantos ejemplos que hay en el mundo de naciones riquísimas que se vuelven pobres por un mal gobierno no es sino que piensen también en la Argentina tal vez la nación más rica del mundo en tierras productivas donde se pasa físicamente hambre el 50% de la gente joven en Venezuela de los niños en Venezuela la están pasando muy mal perdón en Argentina la están pasando muy mal para tener un plato de comida pues senadora esperemos a ver esto cómo se desenvuelve y si estos juicios estos jueces de la JEP llegan para ser jueces de verdad o llegan para que triunfe una ideología y se pongan a perseguir al que produce al que trabaja al que nos aparta de un hambre generalizada que es el precio de una reforma agraria mal hecha mal hecha porque no se trata de reformar la producción agraria simplemente para dividirla sino para multiplicarla para multiplicarla lo que se trata es de producir hay un libro famoso en Colombia que ya no se consigue que se llama nuestro problema producir ese es nuestro problema y que no sea la JEP la ocasión para que no produzcamos más muertos de miedo plenos de inseguridad perseguidos por unos jueces que sean simplemente unos ideólogos de un igualitarismo desenfrenado y mentiroso pues senadora para verdad es el tiempo ¿verdad? y aquí nos queda poco ya nos queda poco toca seguir todos los días como usted nos ha enseñado como tantas veces fue una solitaria voz pero potente porque se escuchó siempre doctor Londoño cuando estábamos en medio de toda la zozobra que nos generó Juan Manuel Santos yo jamás olvidaré su capacidad combativa y al doctor Alejandro Ordóñez como el único faro moral dentro de las instituciones del Estado eso tendrá que quedar en la memoria de la historia Senadora María Fernanda Cabal como siempre muchas gracias por sus luces y muchas gracias por su carácter y por su claridad de pensamiento puesta al servicio de los altos intereses del país muchísimas gracias senadora gracias doctor Londoño buen día María Fernanda Cabal senadora de la República centro democrático una candidata de tantos a la presidencia de la República que gran candidata cuando vamos a tener en Colombia una mujer presidente de la República mire usted de las personas que tenemos una Paloma Valencia una Paola Orguín o una María Fernanda Cabal que estuvo con nosotros en la hora de la verdad buscas invertir en una parta estudio en el corazón de la ciudad en ColSubsidio tenemos la opción perfecta para ti ven a la carrera 15 número 63 Avis 40 en Chapinero y conoce un proyecto único con áreas construidas desde 21 metros cuadrados espacios increíbles como sala de juntas co-working gimnasio y mucho más desde 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes y lo mejor un gran potencial de valorización escríbenos ahora al 320-859-5049 o al 313-817-8805 ColSubsidio Vigilados por Subsidio